Hola amigos, una vez más, bienvenidos, los recibimos y los invitamos para que puedan disfrutar a través de este portal de Cadena 3 del Festival Nacional e Internacional Nocturno de la Doma y el Folclore que hoy está llegando a su final Noche de Soledad, Noche de Campeones, Noche de Premios y también por cierto, la Noche de Despedida para que ustedes la vivan a través del portal de Cadena3.com ¡Una Buena Noche, Jesús María! Esta cantarera es truca, una y viva la salchera, y en todos los polluchos que cantan el gran timado La sangre de Sanitri, cuando me alcorren por los santos, por manera principal de servir, de salario dinero Yo la traigo de mi tierra, cuando el monte no es el cielo, hecha canto en mi guitarra y la vez son buenos recuerdos Como se llaman la vieja y algunos me lo han comprado, pero no es la verdad que cantan todos este amor Gracias a todos por estar acá, es un gusto de verdad volver a Jesús María, es un gusto volver a verlos a todos ustedes Gracias a Córdoba y a todo el país Gracias a Él, Jesús María. Y mi corazón siempre canta, y mi corazón siempre canta, y mi corazón siempre canta, pa' llenar a los bananes. Y mi corazón siempre canta, mi cariño más sincero, pa' expresar te quiero. Pero hasta que te vuelva a ver.